Música Señores, en esta semana, desde Moca, la ciudad que más, digo, la provincia, el municipio que más pollo produce, la libra de pollo llegó a cotizarse a 100 pesos, oigan bien, a 100 pesos llegó a cotizarse la libra de pollo. Vamos a ver. Continúan las quejas y preocupaciones ante las alzas del precio del pollo, uno de los principales alimentos de la canasta básica familiar en la República Dominicana. Comerciantes y consumidores denuncian que el precio del pollo en los últimos días ha variado. En algunos lugares se cotiza entre 75 y 85 pesos la libra, en otros está entre 90 y ha alcanzado el monto de hasta 100 pesos la libra. Las tendencias siguen igual, el precio sigue caro, el pollo sigue difícil, escasez de pollo, pollo pequeño, venta por el suelo, y muchas dificultades en el sector agropecuario en el primer alimento de la canasta familiar, que es la carne de pollo, me refiero a la carne blanca. Atribuyen las alzas a la escasez debido a las altas temperaturas registradas en los últimos meses, lo que disminuye la producción en las granjas. Ahora la calor ha afectado también a la producción de los pollos, y el precio de los pollos está rondando ahora en las granjas entre 54 a 56 pesos. Aquí se está vendiendo a 90 pesos la libra de pollo, el detalle. Eso nos ha ido un poco de la mano. Otros atribuyen el acaparamiento para crear la inflación y así subir de precio. En su elegir subiendo, porque no han tomado las medidas que tienen que tomar para paralizar esa inflación que hay en el pollo. El consumidor está desesperado, ya el gobierno que meta mano en eso, que tome cálter en el asunto, porque va a llegar, que va a colasar. No al pollo, está muy caro, no hay dinero como comprarlo, que busque la vuelta rápidamente. Esta semana, ante las denuncias perpetradas por la población, especialmente en Higüey, provincia de la Altagracia, allí el secretario general de Mercaderes del Mercado Municipal denunció la escasez del pollo es preocupante, vendiéndose hasta 100 pesos la libra. En tanto que el presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca, en la provincia de Espaillat, y de Licey, en la provincia de Santiago, a Promoli, Ambioris Cabrera, negó que haya escasez de pollo y que el costo de esta carne blanca sea de aproximadamente 100 pesos. Pero esto no es lo que la población dice. Aseguran meses atrás, el pollo se vendía entre 25, 30 y 35 pesos menos que ahora, que se cotiza entre 95 y 100 pesos la libra. Junior Trinidad Objetivo 5 Unión de la annoyingía es la política, que se mantiene entre 80 pesos de 90 y 100 pesos, estábate por el peso y a la coccones una manera de la tendencia. Y esto no Amaomo.